¡Eso! ¡Sí, señor! ¡Buenos días, Latinoamérica! ¡Buenos días a todos ustedes! A esta hora llega su sección deportiva con su amigo Tito Paquetti hablando de deportes y hoy le tengo la súper sorpresa. Ayer jugó precisamente el Bayern Munich, equipo donde actúa James Rodríguez y de este equipo, además fue técnico del Real Madrid, está el señor Carlo Ancelotti en la línea con nosotros, el técnico del Bayern Munich, donde juega James Rodríguez, Don Carlo Ancelotti, muy buenos días, ¿cómo está? Buenas tardes, chicos, estoy bien, estoy bien. ¡Ah, qué bueno! Dice que está muy bien, que muy buenos días. Bueno, profesor Ancelotti, cuéntenos, James Rodríguez a veces como que vemos que trata de recuperar su nivel, pero a veces como que no lo recupera tanto, a veces como que juega, a veces como que no. Díganos, profesor Ancelotti, ¿por qué ocurre esto? Oh, yes, I want to return to Sara Uribe, Sara Uribe. ¡Ah! Dice que como gana tanta plata, a veces trabaja y a veces no. ¡Sara Uribe! ¡Qué maravilla! Bueno, oiga, profesor Ancelotti, dicen que una de sus claves es precisamente no dejar que los jugadores salgan de parranda con amigas. ¿Usted por qué hace esto? Oh, well, that happened because the Mickey Mouse, the Mickey Mouse. ¡Ah, caramba! Dice que no porque salen a darle como a rata. Bueno, profesor Ancelotti, hay varias dudas que nosotros queremos tener, pues... ¿Qué puede solucionar? Una, por ejemplo, es James Rodríguez en estos momentos está jugando bien, pero todavía no lo vemos en el nivel óptimo después del Mundial. ¿Será que James va a recuperar ese nivel? Well, I'm gonna know that Rigoberto ran, Rigoberto ran. ¡Ah! Dice que él te va a saber, güey. Bueno, y el crío, el crío propio Ancelotti, muchísimas gracias. Un abrazo para usted y hasta aquí su información deportiva con su amigo Tito Paquetti. ¡Escucho la K! ¡La K!